hola hola a todas como están bienvenidas a mi canal pues si usted está pasando por aquí por primera vez permítame presentarme mi nombre es luisa subero a continuación quiero compartir con ustedes un pequeño o largo no sé cómo vaya a salir story time de todo lo que me ha acontecido desde el día que salí de vacaciones el pasado 21 de abril ustedes saben que yo estuve de viajes en dos destinos diferentes yo se los había comentado pero les quiero compartir que bueno al día siguiente de yo haber llegado a mi primer destino que fue la ciudad de miami en donde fui a una fiesta familiar bueno nosotros llegamos el miércoles en la noche y ya el viernes en la tarde después del mediodía yo empecé a presentar fiebre y dolor abdominal no muy fuerte pero sí me incomodó y bueno el sábado fue igual el domingo fue igual y el lunes fue igual afortunadamente en nuestro vuelo para california desde miami fue lunes muy temprano en la mañana y bueno yo bajo medicamentos así fue que me pude venir a casa pero les cuento que fue un viaje de regreso terrible porque el dolor cada vez se iba acentuando más una vez que llegó aquí a casa pues pasé una noche de perros ustedes saben lo que significa tener un quiste en el ovario terrible el martes en la mañana yo no aguanté el dolor y me fui a la sala de emergencia de aquí cerca de mi casa cuando llegó a la emergencia la verdad ese día no me hicieron nada me decepcioné me extrañé porque si yo estaba llegando con un dolor no me pusieron tratamiento de envía nada simplemente el doctor me preguntó que cómo te puedo ayudar y yo así como que oh my god o sea hello entonces yo entré en mi angustia le decía que checar a mi historial para que viera las razones por las que yo estaba ahí ya después cuando se me pasó el dolor yo llamé a la aerolínea para cambiar mi viaje definitivamente cancelarlo porque sentía mucho miedo de viajar y que se me presentase una situación peor lamentablemente me dijeron que no podía cancelar el viaje porque perdería todo y ustedes saben que yo tenía planeado ese viaje para la celebración de mis 50 años y mi aniversario de boda desde hacía algunos meses entonces la única forma era cambiar la fecha del viaje sin costo alguno pero obviamente yo en ese momento en una sala de emergencia pues no tenía idea qué fecha podía poner para el viaje en fin no cancelé nada y le pedí al doctor que por favor me cambiara el medicamento a uno más fuerte para ello estar de alguna manera como protegida durante estos cuatro días que sería mi viaje bueno y así fue el día miércoles mi esposo y yo tomamos nuestro vuelo en lo que yo me monté en el avión empecé a sentir el malestar muy leve pero bueno malestar al fin dormí todo el viaje casi cinco casi seis horas de vuelo perdón a hawaii pero bueno llegamos a hawaii yo con mi malestar bajo medicamentos en fin ese día no fue el mejor pero bueno venía llegando estaba cansada pudimos almorzar y me acosté temprano al día siguiente que ya era mi cumpleaños el 29 de abril ya yo estaba bajo muchos medicamentos porque pues toda la noche la había pasado en vela y llorando con el malestar pero pues le pedí de verdad que no saben le pedí tanta fuerza a diosito para que ese día fuera el mejor de mis días porque yo tenía mucha ansiedad de ustedes saben de ese viaje que aunque es un destino que yo voy ya tengo siete años yendo este bueno quería pasarla bien y bueno la verdad que entre un malestar ligero y uno mediano yo pasé mi día vamos a decir del 0 al 10 en 7 ok con la emoción de que era mi cumpleaños fuimos a desayunar pude ir a la playa dos horas y bueno eso ya ustedes lo vieron en unos vídeos anteriores que gracias a dios con la ayuda de mi esposo y en los poquitos momentos que yo tenía de lucidez porque así les digo cuando estaba bajo los efectos del medicamento yo grababa y hablaba un poquito pero no se crean no no disfruté mi viaje como yo de verdad hubiese querido en fin pasó mi cumpleaños el viernes nos fuimos a pasear todo el día con unos amigos y la verdad yo no disfruté nada yo estaba totalmente tirada en el carro bajo el efecto del medicamento que es muy fuerte pero bueno yo dije bueno ya mañana nos vamos el sábado nos vinimos muy temprano como a las 11 y media salió el vuelo me sentí mucho mejor gracias a dios pude escuchar música pude ver películas en el avión pero bueno más fue el tiempo que dormí cuento largo cuento corto llegamos a casa el sábado en la noche el domingo seguí con el malestar hasta que yo la verdad no aguante y ese mismo domingo en la noche le dije a mi esposo que por favor me llevara a la sala de emergencia y efectivamente yo sabía que me iban a dejar hospitalizada porque fue el mismo síntoma que la primera vez en febrero así que bueno me llevé mi bolsito y todo porque yo siempre estoy como que a usted sabe bueno y efectivamente me dejaron hospitalizada me transfirieron en una ambulancia de este hospital que está muy cercano a mi casa al hospital general de la ciudad porque en este hospital donde yo siempre voy no hay ginecobstetricia obstetricia entonces yo voy allí porque es más cercano y cualquier cosa ellos me llevan en la ambulancia y bueno amigos estuve en el hospital desde el domingo 2 de mayo hasta el jueves 6 de mayo fueron cuatro noches intensas porque el dolor cada día era más crónico más crónico más crónico y entre tantos análisis y otra vez ultrasonido bueno detectaron que mi quiste aumentó dos centímetros más de como estaba en febrero y es la razón por la que el dolor se ha ido más acelerando me tiene presionada parte del colon el útero la vejiga y obviamente el ovario porque no me operaron bueno por lo mismo de la primera vez mientras haya infección no se puede hacer ninguna cirugía porque el riesgo es muy muy grave qué pasa si a mí me intervienen con infección como hubiesen intervenido con la infección se me hubiese podido provocar una septicemia es decir toda esa infección se puede salir de donde está encima del ovario y expandirse a mis otros órganos del cuerpo y entonces sería complicado porque obviamente se me infecta la sangre y la historia puede ser otra nada agradable entonces bueno me dieron de alta hace cuatro días el jueves como les digo 6 de mayo y ya hoy es lunes dios mío lunes 10 de mayo y bueno me he sentido de dentro de lo que cabe en numeración como hablan en el hospital del 0 al 10 me he sentido como en el entre el 6 y el 7 hay ratitos que me siento bien porque el efecto de la pastilla me dura como una o dos horas y hay ratitos que estoy acostada que en realidad no quiero hacer nada no tengo así como fuerza de hacer nada miren ahorita me costó me medio arreglé la cara pero si ustedes miran mis ojos los tengo hinchados porque más el tiempo que me estoy quejando o que estoy dormida por el efecto de los medicamentos pero en fin yo de verdad tenía el compromiso de compartir con ustedes todo lo que me estaba pasando y la buena noticia es que bueno que sí que si me se me va a hacer la cirugía estoy tomando muchos medicamentos los voy a mostrar ahí arriba miren ahí se ven dos pero en realidad son cinco medicamentos estoy tomando dos antibióticos dos drogas para el dolor en los casos que me dé fuerte y otro cuando me dé el dolor soportable el tratamiento es por 10 días en 10 días máximo dos semanas voy a regresar al hospital para que se me fije la fecha de la cirugía oa lo mejor en ese mismo día ellos me la hacen así que por ese lado voy a estar un poco como que más tranquila porque definitivamente la cirugía es la solución a este bendito problema que me está torturando que me está deteriorando desde hace algún tiempo yo de verdad voy a compartir con ustedes un poquitito de un videíto que yo grabé mientras estaba hospitalizada pero bueno quiero que sepan que hoy hoy 10 de mayo cuando yo estoy grabando este vídeo yo no estoy hospitalizada yo estoy en mi casa bajo tratamiento bajo reposo no estoy trabajando hoy en mi cuarto día de hospitalizada y por fin no tengo dolor medicamentos la verdad no me están haciendo nada ni morfina ni norcol ni nada pero no sé si tuvo que ver que ayer me sacaron él el aparatito de la judy este eso me ayudó a reducir el dolor así que por otro lado quiero también comentarle bueno lo del viaje lo de miami bueno entre una cosa y otra estuvo bien porque compartí con mi familia hicimos la fiesta en casa de mi primo la grabación de su hija y todo bien en hawaii bueno ya les conté también entre una cosa y otra pero bueno finalmente fui también quiero aprovechar de mandarle un mensaje a mi suscriptora ali martínez porque se acuerdan que yo les dije que para el día de mi cumpleaños se iba a entregar una tarjeta de regalos de 50 dólares al comentario de el videíto este que está por aquí que tuviera más like no sé si se acuerdan y bueno el comentario que tuvo más la y fue el de mi suscriptora ali martínez ali no tiene instagram ella no me ha mandado un correo electrónico así que al y este mensaje es para ti si tú estás viendo este vídeo por favor comunícate conmigo yo creo que en algún mensajito por allí te pasé mi número de whatsapp para que me contacte y yo hacerte llegar tu tarjeta de regalo yo te dije que la tarjeta o les dije que era de la tienda chain pero si tú la quieres cambiar por una cualquier otra tienda o de amazon o incluso si necesitas el dinero en efectivo yo no tengo ningún problema en hacértelo llegar porque a fin de cuentas es un premio que tú te ganaste así que por favor díganle ali martínez yo sé que ella siempre está pendiente de mis vídeos y que van a ver este comunícate conmigo no tengas pena porque no eres la primera ganadora de uno de mis concursos bueno mientras estuve hospitalizada y me ponía a revisar de vez en cuando mis mensajes aquí de mi canal encontré dos mensajes de los haters y bueno la verdad es que no me importó cuando quise borrar uno ella como que se arrepintió y ya lo había borrado pero queda como un reflejo en el historial con una pantalla en gris donde yo lo puedo leer pero no le puedo responder y no aparece ya publicó el mensaje entonces me imagino que se arrepintió y es sobre el vídeo que hice de las relaciones de las mujeres occidentales con los hombres árabes musulmanes ella me atacó diciendo que yo no debería hablar de esas personas porque yo estaba haciéndole daño a mucha gente y que yo podía crear mucha controversia mi respuesta para ti si tú estás viendo este vídeo porque tal vez aunque no me sigas el morbo te hace ver mis vídeos nada de lo que yo dije es un secreto es lo único que yo te puedo responder el otro ataque fue de una persona en mi vídeo de por qué las personas que no tienen un estatus inmigratorio en eeuu pueden viajar dentro de este país con algunas excepciones la persona me atacó y me dijo que yo era una estúpida que el día que me atraparan que yo iba a llorar lágrimas de esa una más serie de estupideces y yo lo que hice fue borrarlo así que a mí esas cosas me resbala el como que no ha visto que de este tema hay un sinfín de vídeos en youtube yo lo que he hecho es responder las preguntas de las personas que han tenido mucha inquietud me pregunta se van incluso a mi instagram para hacerme las preguntas y yo le he dicho todo lo que yo sé basado en mi experiencia yo no estoy diciendo nada fuera de la ley no simplemente lo que yo he pasado yo se lo he compartido me han preguntado de algunos destinos y le digo no vayas a ese destino eso te va a traer problemas y me dan las gracias así que esto es normal de que los haters estén metidos en los canales de youtube en las redes sociales atacando a quienes hacemos con tanto sacrificio un vídeo hacer un vídeo no es cuestión de sentarse y hablar bobería para eso uno se toma su tiempo y escribe contenido y corrige y edita y decide qué decir y no y que no decir entonces bueno el que me quiera seguir diciendo cosas malas a mí la verdad en realidad yo no tengo mucho aire por ahora porque como yo no soy una youtuber famosa apenas tengo 741 suscriptores que muchísimas gracias porque de verdad todos los días amanezco con dos con tres yo dije wow yo como se lo digo siempre el día que llegue a mil como que me voy a repotenciar y me voy a volver loca haciéndoles el vídeo y les voy a bajar vídeo todos los días como yo no estoy ahorita en condiciones de estar haciendo vídeos con el ánimo que ustedes me conocen o el ánimo que me caracteriza si tengo algunos vídeos de hawaii que grabé para compartir con ustedes entonces cuando tengo tiempo los editó porque si mucha gente me ha estado preguntando cómo está la situación en hawaii por lo de la pandemia también me preguntan mucho según mi experiencia que cuál de las islas a las que yo he ido es la más recomendada para viajar bien sea en pareja o en familia entonces tengo ese videíto por ahí tengo el videíto de un sitio que la verdad yo no sé por qué en mis nueve viajes que he hecho a hawaii yo nunca había ido a este sitio y fui también me equivoqué en la compra del tour por ahí lo van a ver pero ese videíto también va y cualquier otra pregunta que ustedes me quieran hacer de de hawaii pues yo estoy aquí yo no soy una hawaiana no soy una experta en viaje pero sí he viajado muchísimo a la isla y esos temas a mí me interesan por cierto fíjense el día que lancé el vídeo de lo de hawaii que tomaran en cuenta que los los test que está pidiendo el estado de hawaii no son los test normales que nos estamos haciendo aquí en tierra firme salió una hater y me dijo eso que tú estás diciendo es lo mismo que están pidiendo en otros países y yo le dije sí pero no el pcr normal que nos estamos haciendo aquí que incluso en eeuu es gratis la prueba del pcr en otros países sé que la cobran en 50 dólares no es el mismo que está pidiendo hawaii aparte de eso hawaii pide dos exámenes más que los dije en el vídeo y aparte lo que es más importante y que todo viajero debe tomar en cuenta es que son los únicos exámenes permitidos según los laboratorios que hawaii ha autorizado es decir no es que tú vas a buscar la misma prueba que ellos están pidiendo en otro laboratorio porque si no es de los que el estado de hawaii está autorizado no te dejan viajar entonces imagínense no habían pasado dos horas cuando yo bajé este vídeo y me escribe una muchacha diciéndome luisa nos acaban de agarrar estamos encerrados en un cuartito aquí en hawaii porque no nos aceptaron las pruebas de pcr que trajimos entonces le dije cómo te pasó eso por el amor de dios y cuando uno hace la reservación lo primero que te llega es un correo electrónico diciéndote que tienes que inscribirte bueno no le puedo repetir todo pero si se van al vídeo de hawaii en pandemia ahí está todo total que me hasta me preocupe con ella yo que venía con mi malestar y yo cómo te pasó eso por el amor de dios entonces me dijo bueno que nosotros llamamos a la línea aérea y ellos nos dijeron que cualquier prueba de test yo no creo que le hayan dicho eso y él y si se lo dijeron está muy mal hecho porque saben que hawaii está muy exigente para dejar entrar a los turistas a la isla en fin que la muchacha me dijo que los tienen un cuartito que ya no sabía qué hacer que estaba desesperada y que si yo no sabía de un lugar donde a ellos se les permitiera irse a hacer la prueba yo le dije que no tengo si ya estás encerrada en el aeropuerto por la cuarentena no te van a dejar salir a ningún lado hasta que fue tanta mi preocupación que le dije cómo es lo de la cuarentena quién paga esos diez días de hospedaje te van a dar la comida porque bueno a veces uno a lo amor su viaje era por tres días y ella llevaba su presupuesto en base a tres días por decirlo así pero diez días o sea hay que como que no sé si ya iba sola con familia con niños no lo sé lo bueno es que y después como a las cuatro horas me dijo luisa nos liberaron y nos devolvieron a la ciudad de los ángeles entonces dije bueno qué bueno que estaba era viajando domésticamente porque bueno a la isla todavía no están llegando vuelos internacionales me dijo nos devolvimos nos devolvieron a la ciudad de los ángeles y bueno decidimos irnos a otra parte entonces ahí es donde yo digo ven porque es beneficioso hacer vídeos cuando uno tiene la experiencia yo siempre les digo se lo seguiré diciendo nada de lo que yo digo en mis vídeos a mí me lo han contado porque no soy de las que va a repetir algo sin confirmar que esto sea real y no quiere decir que no me haya pasado en algún momento si en algún momento digo algo que lo imaginé que lo supuse que no lo viví que me lo dieron me lo dieron equivocadamente pues simplemente lo borro lo edito y si tengo que borrar el vídeo lo borro pero hasta ahora no me ha pasado tener que borrar un vídeo tal vez lo escribo y ya no no es esto es otro entonces en ese momento es cuando tú te das cuenta que tus vídeos si están siendo productivos porque la gente interactúa con uno cosa mala es que tú hagas un vídeo y nadie te dé un like nadie te comente nadie te pregunte no haya un interés sobre el tema del que estás hablando entonces yo me siento contenta me siento agradecida porque la verdad todos mis vídeos han tenido interacción no miles de comentarios ni nada de eso pero por lo menos sé que quienes lo miran les gusta y tienen algún interés en una pregunta me la hacen se la respondo igual que hay un señor que parece que va a viajar me dijo que en junio y se nota que es por primera vez entonces está como que muy confundido que lo del test que a qué isla fui que a qué aeropuerto tiene que llegar entonces no entendí porque dije bueno si ya tiene la reservación hecha el debe saber a qué aeropuerto llegar pero en fin también les mostré un videíto del hotel donde me quedé ustedes saben que yo tengo la mala maña así dice mi marido y mis hijos de que yo cuando voy a viajar no me gusta quedarme en un mismo hotel durante todo el viaje porque a mí me gusta conocer cada día más hoteles entonces cuando yo sé que un hotel es nuevo o ha sido remodelado a mí me gusta ir para ver cómo está la cuestión entonces en este viaje yo aproveché y estuve en dos hoteles en el segundo hotel lo único que les grabé fue la habitación pero la verdad no creo que lo vaya a postear pero por aquí les pongo el nombre se llama hotel renew un hotel que está en pleno huayquiqui es muy bonito muy moderno y cerquita de la playa que es lo más importante del otro hotel ya recibí comentarios e incluso el señor este que quiere que va a hawaii me dijo ay qué bonito a mí ese hotel me fascinó este por la decoración ustedes saben que a mí me encanta decorar me encantan los colores así claro los colores frescos y por eso cuando yo entré al hotel yo dije guau qué hotel tan bonito y la verdad es que yo escogí una de las habitaciones con mejor vista porque yo quería amanecer el día de mi cumpleaños con las cortinas rodadas que de hecho desde que llegué la rodé y desde mi cama ver el mar ver el atardecer ver el amanecer y mi esposito con su drone vuelto loco haciendo vídeos tengo muchos vídeos con el drone pero bueno algunos los voy a postear en mi cuenta de instagram y los que tenía que poner aquí en mi canal pues ya los poste así que espero que no se me pase nada voy a tratar en el nombre de dios de sentirme muchísimo mejor esta semana no puedo despedirme sin antes decirle feliz día de las madres a las mamacitas mexicanas y el día de ayer celebramos aquí en los eeuu el día de las madres así que ayer mi hermana que está aquí conmigo de visita hizo un arroz como asopado con mariscos y el sábado hicieron una carne asada y hoy bueno vamos a salir a hacer algunas diligencias que les comenté al principio así que bueno les deseo todo lo mejor pónganme en sus oraciones para que ya yo sane que cambie mi estado de ánimo porque créanme que no me siento bien no me siento bien yo he llorado mucho me retorcido mucho mucho medicamento miren mis brazos todos marcados mi mano por aquí el otro por aquí tantas agujas tanto suero tanto no yo quiero ya salir de esto así que bueno cuando vean que yo lancé un vídeo así que ya yo esté como siempre tengo a decir luisa se siente bien y obviamente lo mantendré al tanto de lo que pase en dos semanas cuando termine mi tratamiento y seguro que si me van a acompañar en mi cirugía y en mi proceso de recuperación les mando un beso un fuerte abrazo desde la distancia no me olviden yo no los olvido yo sigo aquí y como les dije voy a lanzar uno o dos vídeos que tengo por allí guardados del viaje de hawai y bueno voy a descansar un poquito antes de que mi esposito me venga a buscar para hacer la diligencia que tengo que hacer se me cuidan bien y nos vemos pronto hasta la vista más